Esta canción es de la hinchada Las guapas de mi piso maravillo y su cresta Tengo mi ingresa parada, me siento orgulloso de ella Me borracho unido puño y la testa no se me caiga Me bongo en mi bicicleta, me encuentro fumando hierba La audiencia me apaga el color y la testa no se me caiga La testa no se me caiga, la testa no se me caiga La testa no se me caiga, la testa no se me caiga Me gusta bailar poniando, me empujo y busco problemas Me he dado una puñalada, la testa no se me caiga Me llevan al hospital, insulto a las enfermedades Me encargan a la UPEJORRA La testa no se me caiga, la testa no se me caiga La testa no se me caiga, la testa no se me caiga La testa no se me caiga, la testa no se me caiga La testa no se me caiga, la testa no se me caiga, la testa no se me caiga Gracias.